Y si salte un reclamante, lo tengo ya enviado para robarte La nueva lista para cuidarte, baby solo vente que nada va a pasarte Baby combinamos como el chip con la glo, en el futuro tu de Gucci y yo Christian Dior Sin ser ladrón me robé tu corazón, en la noche quiero ser quien te robó Pero ma, tu estas con el solo porque te conviene Si conmigo en la noche siempre te vienes, te pasas a buscar con la corta en el BM Pide más, ella se hizo adicta a los fardos de sienes Ella quería que la haga la doy acá me tiene, con ella una vida de lujo tú todo vienes Y si salte un reclamante, la tengo ya enviado para robarte La nueva lista para cuidarte, baby solo vente que nada va a pasarte Y si salte un reclamante, la tengo ya enviado para robarte La nueva lista para cuidarte, baby solo vente que nada va a pasarte Pero ella es calladita como nadie, ella va de party en Paris y no da detalles Tiene un corte italiano y todos lo saben, pero ella prefiere el flight que pasa en la calle Y la mami quiere besos, tus besos, besos que saben bien a ti Me gusta su culo plastic, ella lo hace fantastic Conmigo la vida de fantasía se le hace realidad con el log y no pasa na' Dale nena vente pa' acá que la tengo con seguro y chiquetia Y si salte un reclamante, la tengo ya enviado para robarte La nueva lista para cuidarte, baby solo vente que nada va a pasarte Y si salte un reclamante, la tengo ya enviado para robarte La nueva lista para cuidarte, baby solo vente que nada va a pasarte Baby combinamos como el chip con la glow En el futuro tú de Gucci y yo Christian Dior Sin ser ladrón me robé tu corazón En la noche quiero ser quien te robó Ay, teme a un punto BG Boy Gold, yeah ma Los que están escribiendo la historia Ay Ay